A través del sistema 911, mientras efectuábamos controles en diferentes puntos de la provincia, conforme a lo dispuesto por el Comando Superior, especialmente con la finalidad de hacer cumplir las normas establecidas por el COE. Tenemos aproximadamente una docena de equipos que están constituidos por patrulleros, por motoristas y por personal del GEAN, personal del GOM, con bastante trabajo en esta cuestión de desarticular aquellos lugares donde fuera de horario las personas se reúnen. Hemos sido alertados que en calle Jujuy al 3800 se llevaba a cabo una fiesta clandestina. Es así que nos constituimos hasta el lugar del hecho que se pudo establecer que en un complejo deportivo de Cancha de Fútbol 5 había un grupo de más de 10 personas que se encontraban escuchando música y se habían quedado reunidos luego de haber finalizado los partidos de fútbol. Se le ha dado intervención con todo el aparato de prevención del 911 a la Comisaría Juridiccional. La Comisaría Juridiccional es la que ahora va a continuar con las actuaciones, poniendo en conocimiento a las fiscalías y a los superiores que están digitando desde operaciones policiales toda esta cuestión de prevención. Gracias por ver el video.